Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente, me da muchísimo gusto verlos una vez más aquí. Y bueno, pues, ¿qué pasa cuando de pronto, ya que hicimos la dieta, ya que estamos muy bien y nos sentimos al 100, de pronto un día ya no nos queda bien ese pantalón, ya no nos cierra, sentimos la blusa que nos queda súper apretada y decimos, ¿qué pasa? Pues que llegó el rebote. Este rebote horrible que en ocasiones decimos, es que, ¿cómo puedo hacer para evitarlo? Porque voy muy bien, llego a la talla que quiero, al peso que quiero y de pronto ya no nos queda otra vez. Bueno, pues el día de hoy les tengo 10 tips de cómo evitar que esto suceda. Les voy a decir las técnicas que yo manejo con todos mis retadores dentro de mis nutri-retos y sé que de esta forma ustedes van a poder evitar llegar a tener este rebote. Vamos a comenzar. Número 1 va a ser no se confíen, porque cuando ya estamos en nuestro peso y en nuestra talla ideal, creemos que ahora sí podemos otra vez comer tal cual como estábamos comiendo antes y comer el postre y el dulcecito y el refresco y esto es justamente lo que nos hizo llegar a tener ese sobrepeso y que no nos quedara nuestra ropa. Así es que no se confíen y traten de seguir con una buena alimentación. Número 2, hacer ejercicio. El ejercicio es vital, no nada más para llegar a la talla y al peso que queremos, sino también para mantener nuestro metabolismo activo, sentirnos bien, fortalecer nuestro cuerpo y sobre todo hacer masa muscular, que es el primer consumidor de grasa. Así es que es bien bien importante que ustedes continúen con su actividad tal cual como estaban cuando estuvieron ustedes a dieta. Número 3, hay que seguir balanceando los alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Seguir consumiendo carbohidratos, proteínas y grasas en cada comida y además incluir, obviamente, verduritas que para mí son alimentos libres. No empiecen a consumir de más un alimento o de menos otro alimento porque esto también les puede llegar a afectar y se van a dar cuenta que están acumulando de más. Número 4, no abusemos justamente de los carbohidratos. Los carbohidratos desgraciadamente son los que podemos llegar a comer demasiado. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues así de sencillo, todas las frutas y todos los alimentos que están elaborados a base de cereales o harinas. Entonces, si nosotros cuidamos la cantidad que estamos comiendo de estos y no abusamos de dos por comida o en un momento dado de uno por comida vamos a notar que nos vamos a mantener en el peso y la talla ideal. En cambio, si estamos comiendo tres o cuatro por comida yo les aseguro que ese excedente se va a convertir en grasita corporal. Número 5, no consumir alimentos procesados. Todos aquellos que están elaborados con muchos químicos, con conservadores, saborizantes, artificiales que tienen muchos azúcares y muchas grasas. Estos son los que mayor cantidad de calorías van a tener y además son los que no nos van a permitir reducir de peso y de medidas. Acuérdense que todo lo que son químicos el cuerpo de alguna manera tiene que ver la forma de deshacerse de él y en ocasiones se queda guardado dentro de nuestra grasa corporal y esto provoca que nuestro cuerpo, digamos, que no la suelte esta grasita. Así es que mucho ojo y vamos a tratar de consumir alimentos que nos ayuden, que nos den vida, muchas frutas, verduras, jugos verdes y hacer a un lado todos estos alimentos. Número 6, pecar con inteligencia. El pecar con inteligencia quiere decir el comer a lo mejor ciertos alimentos que no son tan naturales o no tan limpios y dejar a lo mejor para un día a la semana consumir alimentos que son de alguna manera menos nutritivos. De esta forma vamos a evitar el tener este antojo tan grande, vamos a soltar presión, pero nos va a ayudar muchísimo para no abusar y terminar consumiendo muchas calorías simplemente en estos alimentos. Número 7, comer 5 veces al día. Si nosotros nos hacemos esta costumbre, así como lo estábamos haciendo cuando estábamos en un régimen alimenticio, vamos a notar que nuestra glucosa en sangre se va a mantener totalmente estable, no vamos a sentirnos mal si es que nos malpasamos y además no vamos a abusar de los alimentos en la siguiente comida por esa hambre feroz que tenemos. Traten de comer cada 3 o 4 horas y hacer 5 comidas al día. Esto les va a servir muchísimo para que de esta manera se controle su apetito y no estemos consumiendo calorías también en exceso. Número 8, no hacer dietas milagrosas. ¿Las dietas milagrosas cuáles son? Pues simplemente las de licuadito, las pastillitas, las que nos recomendaron en algún lugar, que desgraciadamente no es lo natural, no es para lo que el hombre está diseñado. Nosotros lo que debemos de hacer es aprender a comer, aprender a balancear nuestras comidas y darnos cuenta que podemos comer de todo siempre y cuando haya un 80% más de alimentos naturales sin procesar y un 20% por ahí de lo que no es tan saludable. Si ustedes hacen a un lado todos estos productos que desgraciadamente pues son muy caros y sobre todo va a ser algo muy temporal, se van a dar cuenta que simplemente con comer saludable y llevar un buen estilo de vida no van a llegar al rebote. Cuando nosotros hacemos estas dietas vamos a notar que al regresar a comer como estábamos comiendo antes, lo más probable es que regresen esos kilos y que ya no nos vuelva a quedar la ropa como nos quedaba antes. Así es que a un lado las dietas milagrosas. Número 9, más vale paso que dure, que trote, que canse y eso quiere decir no quieran bajar todo, todo lo que tienen de más, no sé, 10, 5, 20, los kilos que sean en una semana o en tres días. Estas dietas que tanto nos dicen que van a bajar rapidísimo sin tener que hacer nada más que tomarse la pastilla, lo único que provocan es que el cuerpo entre en una especie de alarma, de alerta, que en el momento que dejamos de estar consumiendo eso vuelve a su peso regular y vamos a rebotar. Así es que vamos a tratar de hacer los cambios paulatinos, bajar aproximadamente medio kilo o un kilo por semana y uno o dos centímetros semanales. Se darán cuenta que de esta forma va a ser algo mucho más temporal y no vamos a tener este rebote que normalmente sucede. Y número 10, no hagan dietas. Esto no se trata de ponernos a dieta, yo insisto, a mí no me gusta decir que uno está a dieta, a mí me gusta decir que esto es un estilo de vida. El comer de una forma natural, el tratar de consumir alimentos que tienen vida, que no están en un empaque, en una lata, en un frasco, sino que vienen justamente de la naturaleza, de los animales o simplemente de las plantas. Ustedes se darán cuenta que todo esto ya viene de forma natural, lleno de vitaminas, de minerales, de enzimas, de antioxidantes, de fitoquímicos que nos están protegiendo. Un alimento que viene empacado nunca va a tener el mismo efecto en nuestro cuerpo que una manzana, que un tallo de brócoli, que una espinaca, nada de esto va a ser lo mismo que si nosotros nos tomamos el multivitamínico. Así es que coman de forma limpia, coman de forma natural y se darán cuenta que nunca van a tener este rebote. Bueno amigos, espero que todo esto les haya gustado. Recuerden que yo me dedico a todo lo que es alimentación limpia, control de peso y asesoría a nutrición. Tengo más información de lo que son mis nutri-retos que hago de forma mensual en mi página anutricional.com Los invito a pasar por ahí, a suscribirse a mi Clean Team y además a darle like a este video si es que creen que les haya servido. También suscribirse y hacerle clic en la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis programas de Anutricional TV. Soy Mariana García, nocióloga y sales coach y nos vemos muy pronto en otro programa de Anutricional TV. Que estén muy bien. Saludos.